Saludos, mi nombre es Andrés de Cañizales, en nombre de la Asociación Civil Media Análisis, saludo a todas y a todos los participantes del tercer festival Cocuyo. Para nosotros, en nuestra organización de Media Análisis, es sumamente una honra, estamos muy honrados de ser aliados, patrocinantes de este evento en todos los años en que se ha realizado. La Asociación Civil Media Análisis se fundó precisamente hace 10 años, en el 2010. Durante una década de trabajo hemos enfatizado la promoción de un debate público abierto, una discusión pública sobre el periodismo de calidad y sobre el compromiso del periodismo con la democracia. Precisamente, este espacio de discusión del Festival Cocuyo nos reivindica en la necesidad de llevar adelante dicha tarea, que es un asunto central para nuestra organización.